Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, un año nuevo, 2023, estamos en enero, primer mes del año, enero. Un mes muy importante en el calendario litúrgico católico y el calendario litúrgico de nuestra amada, la amada patria, la República Dominicana. La importancia, porque celebramos en este mes, ya estamos cerca, la solemnidad de María Santísima, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Madre de cada dominicano, Madre que nos protege. es un dato, ya lo he comentado, este dato, pero lo comento nuevamente, que el santuario más importante de la identidad católica dominicana está en la parte más oriental de nuestra isla. Y Guay, 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 en la lengua taína, quiere decir, tiene el significado del sol, de la luz, el día, Guay, Guay, sol, el sol que ilumina, hermanos, hermanas, el sol que ilumina. María aquí somos, tener su santuario en oriente, la parte oriental, la luz viene de oriente. Y es importante, hermanos, hermanas, que de oriente viene el salvador. Las grandes religiones han brotado de oriente, en la India, en Jerusalén, en Arabia. Pero sabemos que la luz, el sol verdadero que ilumina cada hombre viniendo a este mundo es Jesús. Y Jesús nació en oriente. Eso es importante, hermanos, hermanas, este dato geográfico de Guay, quiere decir luz, sol, día. Allí quiso la madre tener su sede desde Higüey, iluminar a cada rincón del universo dominicano, desde Higüey. y esto implica también un compromiso para la iglesia que peregrine en esa diócesis, sacerdotes en santidad que iluminen la iglesia viva, la iglesia dinámica. la salvación viene de oriente, la salvación viene de oriente, el salvador del género humano viene de oriente, el sol sale en oriente, y la Virgen quiso tener su sede en Higüey, la parte más oriental de la isla donde habitamos los dominicanos y las dominicanas. Aprovechemos este novenario para permitir que la luz que viene de oriente, Cristo el salvador nos ilumine por la poderosa intercesión de María Santísima. Madre del salvador y Madre nuestra. Tenemos hoy hermanos hermanos un versículo hermoso el verso 17 del capítulo 17 verso eso que debemos de tener hermanos hermanos santificalos en la verdad tu palabra es verdad de tenerse hermanos hermanos en este Jesús pide la santidad Jesús pide la santidad para los apóstoles Jesús pide la santidad para su cuerpo místico Jesús pide la santidad para la iglesia Jesús pide la santidad para ti hermano hermana para ti para ti comenta la Biblia Jerusalén en este versículo dice el verbo significa literalmente separar para Dios dedicar a Dios santidad es separar a alguien para Dios y cuando debemos sentirnos interpelados los sacerdotes los obispos los diáconos el orden sacerdotal en sus tres grados hemos sido separados para dedicarnos a Dios los religiosos y religiosas hemos sido separados para dedicarnos a Dios los seglares también hermanos hermanas hemos sido separados somos el pueblo de Dios para dedicarnos a Dios el pueblo de Israel siempre me llama la atención hermanos hermanas en el libro del Levítico que es el libro cultural por excelencia aparece siete veces el imperativo sean santos los sacerdotes solamente no los levitas no todo el pueblo de Dios está llamado a la santidad separados del pecado de la mundanidad pecaminosa para dedicarse a Dios bien hermanos hermanas que este versículo nos interpele es el verbo de Dios que ora a su padre para que nosotros seamos santos es serio hermanos hermanos está orando la segunda persona orando que ha tomado naturaleza humana orando a su padre para que nosotros seamos santos en la verdad y la verdad es Jesús la verdad es la palabra santificalo en la verdad tu palabra es la verdad bien hermanos hermanas que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga conscientes de que Dios nos ha creado para que vivamos en santidad Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén hermanos hermanas sumergámonos en el silencio que adora el silencio que escucha el silencio que obedece el silencio de María y pidamos al Espíritu Santo que internalice en nosotros la verdad de la santidad hemos sido creados para ser santos el silencio Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amén. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos con la entusiasión de María Santísima, de San José. Que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Juega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Juega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Juega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Juega por nosotros María Santísima, Jeja, protectora del pueblo dominicano Amén. Amén.